¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto? ¿Cómo ha sido trabajar con Nicolas Cage? Pues muy bien, yo me lo he pasado, que el tío es un friki, a Nicolas Cage es un friki, le encantan los cómics, le encanta el cine de terror, le encanta el cine, le encanta hablar de Kubrick, entonces es un tío con el que ha sido un gustazo trabajar precisamente porque si el tío le hubiera encantado el fútbol, y a mí el fútbol me la pela, pues entonces hubiera sido muy aburrido porque no sabría de qué hablar con él, pero como le encantaba el cine yo estaba todo el día encantado de trabajar y hablar con él, y luego es un tío muy intenso, y esa energía tan intensa es divertida trabajar con toda esa energía. Porque por ejemplo el tío, imagínate, un día que llegaba al rodaje, y normalmente es un tío como muy, que estaba presente, y la gente es como que su energía lo invade todo, entonces un día a lo mejor lo ves de bajón y le dices, yo Nick, que estás bien, que te veo un poco tristón, que te veo un poco mal, que te pasa algo. Y me decía, hombre, bueno, es que hoy en la película asesinen a mi hija, entonces, claro, yo decía, ah, vale, eres ese tipo de actor, vale, vale, entonces es un actor que se mete en el personaje tanto, que altera su humor ese día. O sea, si era un día feliz, pues el tío estaba feliz ese día, ¿sabes? Entonces, eso era muy curioso de trabajar con él. Y luego, como te digo, es un tío entregadísimo, apasionado de su trabajo, y para mí eso, más allá de cada película buenas o malas, o de un poco de lo que, de la visión que pueda tener la gente de él, me parece que hay que respetar esa pasión. Dirigir o escribir guiones Mi cerebro está un poco dividido, o sea, yo disfruto cada parte del proceso. Últimamente disfruto cada vez más de dirigir, porque para mí, encerarse en una habitación y crear algo es muy bonito, pero acaba muy solitario también. Entonces, de repente, cuando estás, cuando rodas una película, para mí rodar una película es un proceso tan bonito, porque es como... Yo siempre he dicho que rodar una película es como atracar un banco, porque es preparar un montón de cosas, y hacer planes, y unirte a una familia de gente maravillosa que todos intentan hacer la mejor película posible. Pero también muchas veces he dicho que rodar una película es como pintar un cuadro durante un incendio. Es una especie de intentar hacer algo creativo con un montón de problemas alrededor, ¿no? Pero a mí es que me encanta trabajar con problemas, me encanta trabajar bajo tensión, me encanta que alguien... O sea, si durante esta entrevista me estuvieran poniendo estrodos en los pezones, seguramente me saldría mucho mejor. Pero bueno, no tenéis por qué hacerlo. Pero eso, para mí trabajar bajo presión me encanta. Entonces, creo que... No sé, creo que me aburriría. Si tuviera que estar todo el día delante de un lienzo pintando un cuadro sin ningún tipo de presión, sería aburrido para mí. Yo prefiero... Me gusta la caña. Bueno, pues como te digo, para mí esta película lo que significa es una puerta que se entreabre, donde yo coloco el pie y digo Oye, dejadme que creo que puedo contar historias, que creo que puedo hacer mi tipo de cine aquí. Entonces, este primer intento es una película comercial, muy palomitera, muy abierta para todo el público. Y lo que yo quiero precisamente es que eso me dé la oportunidad de hacer un cine más personal. Y con esto no quiero decir aburrido, sino donde juegue más con el género, donde haya más humor negro. Y ese es un poco el objetivo que tengo en los próximos proyectos. Pero para mí, como experiencia, ha sido súper positiva. Porque, joder, ¿cómo no va a ser positiva? Si te trabajo con Nicolas Cage y luego estaba... Un día que estaba grabando con Nicolas Cage y Danny Glover, que es este señor que ha hecho el maletal, ¿no? Entonces, estás ahí trabajando con los dos y luego te vas a la cama y tienes ese pequeño momento donde te quedaste dormido y decir ¡Mola! Y te quedas dormido porque te has hecho polvo, ¿no? Pero es como... ¡Manny Glover! ¡Experiente Murtau! O sea, es como que es muy molón, ¿sabes? El estilo de Paco Cabezas Mi estilo es precisamente escoger un género y pervertirlo, darle la vuelta. Es coger... Yo soy muy fan de Fargo, que es una película... Y de la serie, que es maravillosa, no sé si la habéis visto, pero la recomiendo. A mí me encanta coger un género y decir ¡Vamos a jugar! Vamos a... Sé que pensáis que va a ser esto, pero ¿y si fuera lo otro? Entonces, me gusta mucho que cuando alguien va al cine, darle lo que espera y más, algo diferente. O sea, de luego no darle lo que no espera, porque yo creo que eso es una decepción. A mí me encanta que cuando alguien me dice ¡Vas a ver una película de terror! Me asuste. Si vas a ver una comedia, que me ría. Pero luego, que sea una comedia que tenga un giro hacia el drama, que sea una película de terror que tenga un giro hacia el thriller. Me gusta mucho jugar a ese juego y que la película sea como una montaña rusa de emociones. Y que nunca sabes a dónde va a llevar esa montaña rusa. Yo creo que lo más aburrido que te puede ocurrir es ir a ver Transformers 7 y te des exactamente justo lo que estás esperando. Un McDonald's, que te lo vuelven a vender siempre el mismo McDonald's, un y otra vez. Pero con el cine que a mí me gustaría hacer, es un cine en el que la gente vaya a verlo y diga ¡Oye, hostia! Es como un viaje, ¿no? Es ese tipo de cine que me gusta hacer. El cine funciona, lo que no se habla un poco cuando se hacen este tipo de entrevistas, lo que no se cuenta muchas veces es que es un negocio muy voluble. Es una cosa muy... ¿Sabes? O sea, yo ahora mismo tengo, si todo va bien, voy a rodar con Sam Rockwell y con Anna Kendrick después de verano. Y de hecho el tío, por cierto, conocía a Sam Rockwell y es encantador. El tío es un encantador. Es que parecía, te lo juro, lo conocí en Nueva York y íbamos por la calle andando, cinco minutos después de conocerlo, y de repente apareció una ancianita que se le cayó la compra, los tomates allí delante de él y fue y recogió los tomates y se los dio. Y yo decía, ¡oh Dios, qué tipo tan adorable, por favor! Es como Ryan Gosling, pero mejor. Como lo pueden volver a Sam Rockwell para regalo y me lo llevo a casa. Es una cosa como... Los procesos son muy difíciles, o sea, uno nunca sabe. Yo siempre lo he visto como una especie de carrera de caracoles. O sea, tú pones sus caracolitos ahí y van ahí lentos. Y un día uno parece que se ha muerto y te dice, ¡bueno, putada, coño, este proyecto con lo que me gustaba hoy parece que está muerto! Pero de repente, ¡pum! Sigue vivo y va ahí poquito a poco y el que menos pensaba que iba a ocurrir va y ocurre. Entonces uno tiene que poner sus esperanzas. Este mundillo, lo mejor que puedes hacer es tener varios proyectos y nunca sabes que va a ocurrir, ¿no? Entonces, toco madera porque estoy rodando justo después del verano con Sam Rockwell porque es un video de Max Landis maravilloso y me encantaría que esa película la estéis viendo el año que viene en los cines. Pero bueno, sabes, yo mientras pueda seguir viviendo de esto y no tenga que volver a trabajar en el videoclub, seré contento. ¿Qué le ha ofrecido su etapa en el videoclub? De alguna manera, cuando trabajas en un videoclub cinco años y no tienes dinero para ir a una escuela de cine, lo que tienes es un contacto directo con el público. Básicamente porque mi trabajo de pedía de ello. Es decir, cuando un tipo venía al videoclub y me decía oye, recomiéndame una buena para esta noche, ya en su manera de decirte recomiéndome una buena, ya sabía si una buena era una de los Wachowski o era Requiem por un sueño o era una de Van Damme. Entonces, como te digo, mi trabajo dependía de ello. Entonces aprendes a estar en contacto directo con el público. Y era muy gracioso porque yo además estaba escribiendo un guión de carne de neón en el mostrador, en el ordenador del videoclub. Entonces era muy gracioso estar al principio de la cadena escribiendo un guión y al final de la cadena alquilando esas películas a la gente. Entonces yo la verdad es que aprendí mucho durante esa época de mi vida y nunca intento no olvidarlo. Yo creo que para mí el público, que te regale dos horas de su vida, me parece un regalo tan grande. Me parece que hay que respetarlo tanto, que hay que darle, hay que divertirlo, hay que darle todo lo que puedas porque nunca hay que olvidar que el público te está regalando mucho cuando te regala su tiempo. ¿Cómo se valora el cine español en Estados Unidos? Los Ángeles es una ciudad que respira y vive del cine, o sea, se habla cine todo el rato. En Los Ángeles no importa el deporte, el fútbol da igual, ¿sabes? Entonces es una ciudad donde hablas con un taxista y ha visto las películas de Almenábar y ha visto las películas de Almodóvar, hablas con un camarero y ha visto el orfanato. O sea, entonces eso, dices, o sea, es que la percepción que se tiene del cine español en Los Ángeles es una percepción muy positiva. Es una percepción de que en España, y en mi opinión es una percepción cierta, hay una generación de directores con una energía, con unas ganas de contar historias y con una personalidad muy fuerte y eso es lo que quiere ahora mismo Estados Unidos, intentar coger esa energía y vampirizarla, para bien o para mal, y un poco aprovecharse de eso. Entonces a veces hay una parte muy bonita que es un poco hacer cine allí en Estados Unidos, pero hay otra parte que te da un poco de pena que decir, bueno, si hay una gran generación de directores, estaría muy bien que podríamos seguir haciendo cine en España. La anécdota. Una de las más graciosas es cuando exploté mi primer coche, que es como que, como en España no se explotan coches de manera normal en los rodajes, no, estaría gracioso una película de Sebel Coichet donde explotarán coches, eso sería muy bien, pero cuando exploté mi primer coche, estaba todo el pueblo, rodamos en Alabama y estaba todo el pueblo mirando, había 500 personas allí, una valla, seis cámaras rodando, Nicolás Cage y el otro, y yo estaba con un botón rojo allí que en el momento que pulsaba te tomaba el coche. Y entonces, claro, imagínate la presión y la responsabilidad de decir, madre mía, lo pulso antes de tiempo, esto se va a tomar por saco, entonces estás ahí, todo rodando la cámara, todo el mundo, ven, ha preparado su acción. Y yo ahí como esperando el momento exacto para pulsarlo, ¿no? Pulso el botón, explota eso, hay una bomba atómica allí, todo el mundo aplaudiendo, yuhuuu. Y entonces me acuerdo que se me acercó Nicolás Cage me dijo, Paco, bienvenido al club. O sea, ese era como el club de los explotadores de coches, ¿no? Entonces, eso fue uno de los momentos más bonitos, la verdad.